Bienvenido al tutorial sobre cómo evaluar expresiones usando la calculadora gráfica TI-89. Antes de comenzar, usemos la nueva función de problema en F6. Entonces presionaremos EQUENT F1 para el menú F6. Opción 2 para un nuevo problema, Enter e Enter. Esto borra la pantalla y también borra cualquier valor que podamos haber almacenado para cualquier variable. Entonces, mirando nuestra primera expresión, queremos evaluar X al cuadrado menos 5X menos 7 cuando X es igual a 2 negativos. Comenzamos ingresando la expresión que se eleva X a la potencia de 2 menos 5X menos 7. Ahora queremos evaluar esto cuando X es igual a 2 negativos. Así que ahora presionamos esta barra vertical aquí, y en el lado derecho ingresamos X es igual a 2 negativos. Entonces X es igual a 2 negativos y Enter. Dar una expresión es igual a 7 positivo cuando X es igual a 2 negativos. Observe que la siguiente expresión es un poco diferente. La expresión contiene dos variables y estamos dado un valor para sí un valor de Y. Entonces, debido a que la expresión tiene dos variables, tendremos que ingresar la multiplicación entre la X al cuadrado Y aquí, así como la X Y al cuadrado aquí. Entonces ingrese negativo 3X elevado a la potencia de 2, veces Y. Y luego más 5X, veces Y elevado al poder de 2. Ahora ingrese la barra vertical y ahora necesitamos ingresar X es igual a 1 negativo E y es igual a 3 negativos. Tenemos que usar la palabra y no una coma entre estos dos valores. Entonces ingrese X es igual a 1 negativo. Para acceder hay usemos el catálogo. Entonces presionaremos Catálogo. Observe que Y es la segunda opción aquí y que el cursor ya está al lado de entonces presionamos Enter, que lo trae de vuelta a la pantalla de inicio, y ahora ingresamos Y es igual a 3 negativos. Y Enter. Entonces, la expresión nada es igual a negativa 36 cuando X es igual a 1 negativo E y es igual a 3 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.